Vos que te crees que vales tanto Que te estás engrandeciendo Con tan bajo despotismo Vos no te voy a rogar Si me quieres olvidar Para mí me da lo mismo Vos que te crees que por tu amor Yo voy a soltar el llanto Ya estarás jabón de olor Ni que perfumaras tanto Como lo ves después de todo Si vas a seguir creyendo Que eres una joya de oro Buscaré otra en tu lugar Y a ti te voy a acordar Pa' que veas que no te lloro Vos que te crees que por tu amor Yo voy a soltar el llanto Ya estarás jabón de olor Ni que perfumaras tanto Puedes andar con quien tú quieras Dándole vuelo a la hilacha Bozando de mil amores Bozando de mil amores Bozando de mil amores O sea no se va a poder Que me puedas convencer Porque en el mundo hay mejores Es que te crees que por tu amor Yo voy a soltar el llanto Ya estarás cabón de olor Ni que te fumaras tanto Gracias por ver el video